¿Pero cómo le voy a hacer? Mira, primero que nada, vamos a quitarle el celular a tu marido Quítale el celular Uy, este celular no sirve, ya no sirve para nada Uy, yo quiero el iPhone 13 ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer? Uy, que yo, yo anhelo ese celular Lo quiero en mi hermano, lo necesito, me urge ¿Pero cómo le podría hacer? ¿Y si le digo a este? No, hombre, no, ¿este qué me va a decir? No tenga dinero, no nos alcanza No tiene llenadera Y ahora, ¿quién podrá ayudarme con este problema? ¡Donaldo! Cállate, p*** Me ha olvidado tu marido ¿Qué haces aquí, Donaldo? Vengo a solucionar tus problemas Mira, solucioname el iPhone 13 que quiero Todo, todo el iPhone 13 va a ser para ti Sí, lo quiero, ¿pero cómo lo voy a hacer? Mira, primero que nada, vamos a quitarle el celular a tu marido Quítale el celular Cuidado Esto es muy fácil Ajá ¿Puedo hablar? ¿Se despide tu marido? Mira, vas a checar todas las conversaciones de aquí de tu marido Y una vez que cheques todas las conversaciones de tu marido Las fotografías que le mandan Te metes a galería Todos los grupos de WhatsApp Te vas a dar cuenta que tu marido anda mal ¿No ves? La contraseña Ese es el rollo, Donaldo, que no me sé la contraseña Mira, apagado el teléfono Todos los teléfonos apagados Así cuando están en oscuro Ahí te vas a dar cuenta Mira, ¿ves? Ahí ya aparece La contraseña Está manchadito Ajá Entonces, vas a checar ya con la contraseña Y vas a darte cuenta de todas las babosadas que hace tu marido Entonces, ¿pero esto qué tiene que ver con yo tener mi ahí contraseña? Claro que le vas a... Si tú le rascas, tú le rascas los huevos al tigre Y lo vas a... Te vas a dar cuenta ¿Qué onda? Te vas a dar cuenta Checa el... Ok, entonces usted me dice que yo cheque todas las conversaciones ¿Y luego qué hago? Una vez que ya checa las conversaciones Te vas a decir, lo sé todo Lo sé todo ¿Quieres que él las enfrente? ¿Quieres que te la ponga aquí? Y él te va a decir No, no, no Perdóname, no, no, no Y ahora sí, él solito va a empezar a ofrecerte Y tú le vas a decir Iphone 3 Máchate Y lo vas a lograr Uy, Donaldo, es un loquillo Así es Concéntrate, por favor ¿No sabe qué? Usted es un súper No, 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 súper, no Súper es el de arriba nada más Pero chécate Concéntrate, por favor ¡Ay, Cris! ¿Qué pasó? ¡Ay, Cris! ¿Qué pasó, Em? Acabo de ver una conversación de Juliana ¿Quién es Juliana? Una compañera del trabajo ¿Cómo que una compañera del trabajo? Sí, ¿cuál Juliana? ¿Tú? ¿Cuál Juliana? La que se come la macana No, no, es una compañera No, perdóname ¿Cómo que una compañera? ¡Ay, Cris, por favor! O sea, veo toda la conversación Lo sé todo Perdóname Perdóname, perdóname No, no, no Perdóname Me mentiste ¿Sabes qué? Dijiste que ibas a la carne asada No es cierto Te ibas a ir con ella O sea, me engañaste No, amor, no, amor Perdóname, perdóname Amor Hago lo que quieras Perdóname Hago lo que tú quieras Amor Perdóname, perdóname No, no me dejes No, yo no te puedo perdonar ¿Sabes qué? Hago lo que quieras Hago lo que tú me digas Yo lo hago Lo que tú me digas ¿Sabes qué, Ay, Cris? Lo que tú me digas Yo lo hago Lo que tú me digas ¿Sabes, Ay, Cris? Sabes una cosa Yo que te amo tanto No, mira Dime lo que tengo que hacer Y yo lo hago Lo que tú quieras Yo lo hago No, no, no Ni me digas nada En este momento Yo me voy a ir Y hasta aquí va a dejar No, no, no Liliana, Liliana Lo que tú quieras hago Dime Dime qué quieres que haga Yo lo hago Dime qué quieres Dime, yo lo hago Dime Solo ordena Y yo lo hago Pero no me dejes, por favor Perdóname, Liliana Perdóname Creo que no tienes solución Lo nuestro Sí, piensa Piensa en algo Hay algo que quieras Que necesites Yo te lo doy, amor Lo que tú gustes ¿Qué quieres? ¿La elimino? ¿Qué quieres? ¿Me voy de la casa un tiempo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás seguro que ¿Qué quieres que te perdone? Sí, sí, sí ¿Qué hago? Yo te voy a perdonar, Ay, Cris Con una sola condición Dime Y que me la cumpla La que gustes Dime, la que quieras Yo lo hago Solamente quiero Quiero Que me compres El iPhone 13 ¿13? Sí Pues está muy caro ¿Quieres que te perdone o no quieres? Yo me voy Sí, 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 amor Sí, yo voy por él Yo voy por él ¿De qué color? Rosa gold Ok, ok Yo lo compro Ahí vengo, ahí vengo Resulta de una noche ¿Qué? Eso ¿Te das cuenta qué fácil es? Ay, sí Ya lo voy a tener El que busca Encuentra Y tú lo buscaste Y lo encontraste Así es Mensaje importante Para toda la comunidad Si tú crees Que tu marido Anda mal Y tiene la posibilidad Búscale Búscale Las conversaciones Aquí En su celular De los grupos de WhatsApp Y te vas a dar cuenta De galería Inbox y todo Y apagado Ahí está La contraseña Qué bueno Muchísimo gusto Sí, es un máster Donaldo Ay, yo voy a tener Si quiere le mando Un WhatsApp De mi nuevo iPhone Amor Toma Me puse un ojo A la cara Pero ahí me encharqué Y todo Ahí está El iPhone 13 Que quería Pero Y te sientes mejor Sí, sé que me amas Con esto me estás demostrando Que me amas Que quieres seguir conmigo Que no me vas a engañar Que yo soy el amor De tu vida Ya me voy a cortar viendo Búsquenle Y le encuentran No, don Andor Por cierto Está muy bonita La camioneta de su esposa ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues no más Qué raro que Ah, pues si ella Se la sacó En una rifa De Mary Kay Ah Sí Una rifa Con la mejor vendedora Ah, que no usted No, usted no Nada que ver No, no, no Córtale ya Córtale ya Qué raro, eh Qué raro que Ya lo saben Búsquenle Y le van a encontrar Yo quiero una camioneta También No, no Ay, me hace que me voy Con mi mamá Me cojo ¡Mili! ¡No!